¡Hey! Bienvenidos a Leyendas Legendarias, otro miércoles más con un gran episodio. Aquí estoy yo, José Antonio Badía, y como siempre, Eduardo Espinosa. Y les traemos las noticias de la semana, que casi siempre son los saludos más bien, de la gente que nos ama y los amamos. Te quedo que a este programa, ese ya acabó la temporada. Este, saludos. Teníamos saludos para gente de Instagram. Adi, guión bajo, guión bajo, SD, porque un guión bajo no es suficiente. Para Cindy Valeria de Instagram, para Eracema Quintana en YouTube, que contó 47 en gangas, dichas por ti. Ganga, en ganga, en ganga. De Rey Pandroso, un excelente username. De, ¿quién más? ¿Quién más? Tefisaurus Rex y Caraguanga, que son fans. Son fans y quieren hablar de reptilianos. Uf, uf. Brandon Alejandro, Sube.Sans, El Paquirri, guión bajo. Porque guión bajo, o sea, aleatorios. Porque no te la ponen en espacio. Saludos a fr4.nk, guión bajo. O sea, Frank. Pero con muchísimos caracteres innecesarios. Con Frank va a ser imposible que ligues cuando quieras pasarle tu contacto a la mujer de tus sueños. No se va a acordar. Vuelve a pensar ese nombre. Sí. Se lo recomiendo. Saludos a Shan Leyva. A Natalie Cortés, que también contó ella. Le contó 40 en gangas nada más. Y 20 para Mayombes. Entonces, ya no sé quién creer. El promedio va a estar ahí en medio. Saludos a Ana Pau y Tony de Monterrey, que quieren que vayamos a Monterrey. Primero, dejen vayamos a México. Luego ya vamos a Monterrey. Primero tenemos que sobrevivir la contingencia que ya no está, pero todavía está. Pero todavía está. Ajá. Y luego también Mir Trujillo, que dijo que dijiste 56 veces en ganga y una vez en ganga. Entonces, ya no sé a quién creerle. Pero a esas personas que contaron, gracias. Les vamos a dedicar el episodio. Y si nos los topamos por la vida, les regalamos una calcomanía o algo. Yo no sé. Definitivamente. Gracias por contar. Minimos sabemos que fueron más de 40. Más o menos. Ajá. En promedio. En promedio. Aparte de eso, le queremos dar las gracias. Obviamente, nuestras camisitas hermosas que la mía no se veía. Ah, sí. En el episodio... ¿Cuál episodio fue? Creo que en el episodio del Exorcista en YouTube. Pueden ver las playeras que nos regaló Animal Clothing. Búsquenos en Facebook y en Instagram. También hay que darle las gracias a nuestro patrocinador. Del Río. Del Río. La mejor tienda de autoservicio de Ciudad Juárez. Así es. Y la mejor tienda que nos apoya. Y gracias a eso nos vamos a ver a ustedes al DF. Donde también... DF. Ciudad de México. Entonces, DF se veía más padre. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ir al DF e ir al del Río? ¿Cuál? Que cuando voy al del Río, digo, voy al del Río que te traigo. Y cuando voy al DF no te traigo nada. Ah, gloro... No, hombre. Glorioso. Es como... ¿Qué me diste? Sponsor. Me encantó. ¿Ese qué, perdón? Patrocinador. Ok, gracias. Y aparte de eso nomás, no se les olvide que vamos a estar ahí en el Woco. Tenemos un show que es como comedia, improvisación. Algo que nunca habían visto. Va a estar excelente. Y alcohol. Mucho alcohol. Se llama La Olimpíada. Vamos a estar el 6 de junio en el Woco. Es jueves. 200 pesos la entrada. El show empieza a las 10 de la noche. Van a estar ahí también Ana Julia, Mónica Escobedo, Fran Evia, Nicho Peñavera, Mario Capistrán, alias El Borre y José Antonio Badía. Así es. Yo voy a estar de anfitrión. Y luego yo el sábado 8 de junio tengo show en inglés en El Pinche Gringo a las 8 de la noche en Narvarte. Y... La nueva noticia. La nueva noticia. La nueva noticia. Vas. Si no pueden ir a ninguno de esos dos lugares a vernos, resulta que les traemos la noticia que Eduardo y yo vamos a estar en el Comedy Central Fest. Así es. Cada uno va a tener su espacio para hacerlos reír o intentar hacerlos reír en el Fest. Va a ser el del 15, ¿verdad? El sábado. El sábado 15 de junio. El festival es 14 y 15 de junio. Pueden ver los detalles en comedicentralfest.com.mx. Así que no hay pretexto de que no nos pudieron ver y vamos a estar en todos lados. Y también va a haber comediantes que son muy buenos. Que algunos ya los conocemos, otros no tanto. Pero por ejemplo, Slovotsky que anda ahí con... Irradiado. Que anda ahí irradiado. Ahí va a andar todavía irradiado en el Comedy Central Fest. Al igual que los saluden. Le quiten el Cobalto 60. Pero sí, dense la vuelta a cualquiera. O de preferencia a todos los shows que vamos a tener. Son dos semanitas que vamos a estar allá en sus rubros comiendo... No se dice rubros. Ah, rubro es de lo que te dedicas. Rumbos. El punto es que ahí vamos a estar comiendo muchos, muchos tacos. Porque me gustan. Y pisteando. ¿Estás seguro que no te está dando un derrame? ¿Dónde pudo dar un derrame antes de la semana que entretenemos que viajar? Por eso le tengo miedo, tanto miedo a los derrames. Porque nunca sabes cuando te está dando... ¿A los qué? Derrames. Ok. Nos dejamos con el episodio 13 de Leyendas Legendarias. Después del peor intro que hemos grabado en años. Bye. Atención. El siguiente programa contiene material sensible para algunas personas. Los comentarios de Lolo vertidos en este programa son responsabilidad de la irresponsabilidad de los comentarios de José Antonio Badía. Esto es Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y el día de hoy, en nuestra silla legendaria, tenemos al residente legendario de todos, Coqui Suek. ¿Cómo estás, Coqui? Chido, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Siempre estamos contentos cuando te tenemos de vuelta. Cada episodio te escuchas más profesional con tu intro. Oiga, ya digo, ya no le he regalado con peculiar. Peculiares, 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 pecorculis, todo de todo. Bueno, bueno, hoy les voy a platicar del caso Josué. No sé si se acuerdan, pero es quizás el caso más famoso del programa de radio La Mano Peluda. ¿Qué? Para los que no conocen La Mano Peluda porque están muy chiquitos. La van a conocer cuando lleguen a la pubertad. Sí, voy a decir que no es un eufemismo para masturbarse mucho. Creo que todos aquí podemos atestiguar que es falsa ese mito. Te diré. Y personalmente, este es el caso que más se ha quedado impregnado en mi subconsciente. Aún recuerdo cuando lo escuché con mi mejor amigo en su transmisión en vivo hace ya 17 años. Me sobra mucho de tu edad. Sí, bastante. Lo escuché en vivo en el radio con mi amigo hace 17 años. En el AM. En el radio AM. Y les iba a explicar a los más chiquitos La Mano Peluda es básicamente el precursor a todos los podcasts de terror. Lo más que lo hacían en radio porque todavía no existía el internet. Y eran historias de terror donde contaban o historias ellos o la gente marcaba por teléfono a contar sus historias de miedo y cosas paranormales y todo eso. Era más en vivo estar con la gente. Pues yo asumo que varios de los que sí escucharon también este caso lo tienen muy apegado a su corazón. Y si lo escucharon, perdieron muchas horas de sueño por su culpa, igual que yo. Pero el caso Josué se diferencia de los demás casos, no solo por su contenido. Las horripilantes voces, los hechos que fueron contados y el auténtico miedo que se podía sentir del locutor Juan Ramón Sáenz al escuchar a Josué Velázquez. Sino que pasará a la notoriedad como el caso que causaría la muerte de Juan Ramón y los accidentes de varios de los involucrados. Ustedes no se acuerdan, no lo escucharon? No, no, pero si escuchaban La Mano Peluda. Yo no, mi papá me ha platicado de él. Te odio, te odio. Qué buen putazo me pusiste ahí. A mediados del 2002, durante una transmisión normal de La Mano Peluda, Juan Ramón recibe una llamada de alguien que se hace llamar Josué Velázquez. Le dice que está marcando desde California y que es fan del programa y lo escucha por vía AM Internet. La llamada parece ser una llamada como las de siempre que reciben en el programa, pero la voz de Josué se nota algo estresada, con miedo. Comienza con explicarle a Juan Ramón que ya tiene cinco años intentando pactar con un demonio mayor. Satanás, Lucifer, Belinda, quien sea. La cantante es un demonio mayor, un demonio mayor. Obviamente no puedes estar, no puedes tener esa figura sin haber hecho un pacto con una figura satánica o tú ser una figura satánica. Sí, es el sacubus, el sucubo por excelencia. Pues le explica a Juan Ramón que le voy a decir, le acabo de acuñar un nombre bien chido a Juan Ramón. Va a ser el Juan Ra. Juan Gabriel es Juanga, Juan Ramón Sainz va a ser el Juan Ra. Me gusta, así le voy a decir de ahora en adelante. Ok. Le explica, Josué explica que su familia era de clase media alta, pero que a sus 14 años su familia entró en una crisis económica y perdieron todo. Al paso del tiempo su situación era precaria y Josué, como hijo mayor, vivía desesperado por hallar la solución para que su familia dejara de padecer de pobreza. Trabajaba en un lado y en otro, ganando apenas lo suficiente para comer. Y un día amaneció con una idea para remediar todo. Vender su alma al diablo. Ok. Fue entonces. ¿Pero el diablo paga en efectivo? O sea, ¿cómo? Pues ahorita vas a... ¿Cómo funciona? ¿Qué no has escuchado de los lugares donde puedes ir a vender tu plasma? La primera vez, la primera semana te dan 100 dólares. Sí, pero luego te dan 60 y lo es más difícil. Una vez iba cruzando al paso con una amiga que acabamos de donar plasma los dos y se desmayó y vomitó. ¿No le dieron las dietitas? Pero tenía 60 dólares más. Tenía 60 dólares. Sí, está la madre. Uf. No, y era hace un chorro que 60 dólares eran que a 10 pesos el dólar. Entonces estaba toda. Pero me quedé... Sigues hablando de tu edad muy cabrón. Este episodio está marcado. Yo también me acuerdo cuando tenía maceritos el... El peso. El peso. Bueno, no vamos a hablar de edades. No vamos a hablar de edades. Bueno. Fue entonces cuando Josué se encontró un libro de brujería donde venía el ritual para evocar a Lucifugio Rofocale. Lucifugo, perdón. Lucifugio. Lucifugio suena como un personaje en la familia peluche. Sí, sí. Lucifugio. Mande. Sí, sí, sí. Oye. Lucifugo Rofocale. Quien, Josué explica, tiene el poder de dar o enseñar donde hay riquezas. Investigando para corroborar lo que dice Josué, me puse a buscar en mi librería y encontré lo siguiente sobre el demonio. Del latín, Lucifugus Rofocalus, el que huye de la luz. Rofocalus puede venir de Focalor, que es otro demonio que sirve a Lucifugo. O probablemente es un juego de palabras con Lucifer al revés. Recicul, este, recical, rofocal, algo así se fue. No se sabe exactamente dónde viene el apellido, porque de hecho no es común que un demonio tenga apellidos. Pues él sí tiene apellido. Entonces, él básicamente es lo contrario a Lucifer. Lucifer es el que trae la luz, Lucifugio es el que huye de la luz. Aún así, según el Grimorio Grande, que es el libro donde vienen todos estos personajes, es el encargado de gobernar el infierno por órdenes de Lucifer. Aparece como un satir de tres cuernos, o como una criatura roja serpentosa de cinco cuernos, o como un hombre pelón con una túnica dorada con acentos emplateado, o como un señor ya grande con cabello platinado y ojos plateados. Con un cuerno. Cualquiera es. Con ningún cuerno. De cinco a ni uno. Tiene el poder sobre el aire y los mares y puede causar que los barcos se hundan. Además de que puede impartir sabiduría, refinar el conocimiento y te ayuda a contactarte con el mundo espiritual. No sé si sabían, pero todos los demonios están bien chidos. O sea, no hay un demonio que te va a dar pesadillas y te va a matar. Todos son así que te va a enseñar arquitectura. Este te va a enseñar dónde hay tesoros. Este te va a enseñar matemáticas. Está bien interesante y como ven. Pues yo todavía cuando pienso en el infierno pienso en morras, en tanga, jugando billar. Con Nicola Tesla y David Bowie. Ajá. Ahí platicando. Estaré bien chido. El infierno suena muy, muy chido. Sí, prefiero que estar. Atractivo. Que estar ahí rezando todo el día. No, qué hueva. Y no hay pisto. No hay pisto en el cielo. Pero otra vez, nos estamos yendo por otro lado. O sea, ningún lugar que te obligue a tocar una arpa es de buen augurio, güey. Ni siquiera sé tocar una arpa. En el infierno están las guitarras eléctricas, eso sí sé. Para los fines de Josué era perfecto. Los manuscritos del Templo de la Luz Negra dicen que Lucifugo tiene el poder de darte riquezas del mundo. Y además, y esto es importante para después, puede hacer que la persona que lo invoca trascienda los límites de las coincidencias y la casualidad. O sea, que puedas controlar la casualidad y la sincronía. Pero aún más importante, es un dato que menciona sobre Lucifugo. Se especializa en difundir maldiciones e infligir enfermedades y deformidades. Acuérdense de este dato. Pero no le hará daño a nadie si nadie se lo pide. ¿Ok? Se tiene el poder de chingar. Pero solo si le pides. Pero solo si le pides. No es malo. Así como en las películas. Es mala copa. No es mala copa para nada. Es un señor calvo con ojitos plateados. Al cabo de 11 meses, este joven consultó, investigó, consiguió algunos libros de magia negra. Y una noche se le aparecieron en sus cuartos tres sombras que le dijeron. Josué, así que quieres dinero y poder. Dijo que sí, obviamente. Y le cito lo que pasó. Entonces, para estará padre. Si te acuerdas, ponerme la voz así de... No sé si se puede hacer técnicamente. Sí se puede. Porque estoy citando a un demonio. Sí, sí se puede, pero no está padre. Entonces, para cerrar el trato necesitamos el alma de un ser querido. ¿Cómo que un ser querido? Dijo Josué, sobresaltado. Si estoy haciendo esto, es precisamente para que ellos estén bien. Si simplemente quieres que tu familia deje de padecer hambre, debes entregarnos el alma de uno de sus miembros. Completo, ¿eh? O sea, el miembro completo. El miembro de la familia completo. Sí, sí, sí. Porque no creo que los miembros por sí... O sea, sé que los miembros piensan por sí solos, pero eso que tengan su propia alma y si ya no estoy de acuerdo. No puedes hacer un Lorena Bobbitt y entregar ese miembro. Otra vez mi edad. ¡Guard! Lorena Bobbitt. ¿Sabes? Yo donde aprendí el caso de Lorena Bobbitt en un documental en Amazon Prime. A mí me tocó verlo en las noticias. Tú me estás abandonando. Eres bien viejo. El novio te quedas callado. Lo peor es que soy como cinco años menor que ustedes. Nada más. Ya sé. Sí, sí me acuerdo. Tener la imagen de la morra manejando con el... Con el pene. El Lorena Bobbitt le cortó el pene a su esposo y lo aventó. Lo aventó por lamentar. Y se lo volvieron a poner. Se hizo point star. Se hizo point star. Y luego quería hacerse una cirugía para hacerse lo más grande todavía. Eso lo hubiera hecho cuando se lo pusieron. Una vez se lo hicieron biónico. Bueno, los demonios le dicen, tienes hasta la próxima luna llena para hacerlo. De lo contrario, te va a pesar. Y las sombras se fueron. Josué procede a contarle a Juan Ramón que no sabía qué hacer. Pero luego se dio cuenta que solo faltaban dos noches para la luna llena. Así que tenía que tomar una decisión y lo hizo. A sus 16 años y con las buenas intenciones de arreglar los problemas económicos de su familia, decidió matar a su abuelita. Pues, digo, tiene sentido. De los males el peor. Ya está grande. ¿Cuántos años tenía? ¿La abuelita? Pues ya estaba grande. Porque de hecho, su decisión no fue fácil. Primero pensó y cito. A mis hermanitos no, porque los quiero mucho. A mi mamá tampoco. Ella me dio la vida. Ya sé. A mi abuelita. Al fin ella ya vivió. O sea, asumo que ya estaba grande. No estamos diciendo que ya está bien. Pero esto es lo que pensó él. No estamos diciendo que está bien matar a tu abuelita. Pero en ciertos contextos. Recuerden que todo es relativo. Era él o la abuelita. El joven. Este, el joven narró, entonces, que durmió a la abuela con cloroformo y luego la asfixió. Y aquí es donde las cosas se pueden ir a completamente falso o a espero que hayan puesto atención en los poderes de luz y fugo, porque si es verdad, invito a todos a pagar copel usando demonios. Ya estoy esperando un necrofilio. Después de oír que mató a la abuelita. Sí. Después de matar a su abuelita, dice que le quitó pedazos de piel de la espalda, porque sería donde haría su pliego petitorio. Básicamente su contrato. Tenías que escribir en piel. En piel, como el necronómico. Perdón, pero va a estar muy cabrón, pues con tantas arrugas y todo. La planchas. Si funciona planchar la piel así. Bueno, con el vaporcito. No, pues le pones un chorro de crema antiarrugas. La dejas marinando en crema. Pons, no sé. Un cinto y unas botas de recuerdo. La piteas. Contrato piteado de piel de abuelita. Oh my God. Ok. Pero dice que al día siguiente, cuando los peritos llegaron a hacer los trámites de muerte, las huellas del crimen inexplicablemente habían desaparecido y el hecho parecía una muerte natural. A partir de este momento, Josué dice que Lucifugo le regaló el anillo de Salomón. Este mítico anillo se dice que perteneció al rey judío Salomón, que era el hijo del rey David. Este último se dice que antes de morir le transmitió sustanciales conocimientos al llamado rey sabio. ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Verdad? Es el de corten al bebé a la mitad. Ah, sí. Que dos mamás no sabían de quién el bebé dijo, córtenlo. Y la señora que dijo, no, mejor que se lo lleve la otra, dijo, ella es la verdadera mamá porque la mamá no mataría a su hijo. Ajá, claro. Así funciona la sabiduría bíblica. Para hablar un poquito de esta sabiduría bíblica. Entre la secreta erudición transferida, se cuenta que tuvo que ver con demonios y los famosos genios, o también nombrados los Jin. De ahí viene la palabra Jinny. Jin, que son estos demonios elementales de la cultura árabe. Ya nos habíamos platicado, no me acuerdo en qué episodio, pero... Ajá, pero hablamos de los Jin. Cuenta la leyenda legendaria que al arcángel Gabriel, o Miguel, depende de a quién le preguntes, le mostró cómo hacer el anillo y qué símbolos ponerle. Y aparte, le dijo que con ese anillo podría controlar a todos los demonios. O mínimo a 72, que son los que controló y documentó. Si lees el grimorio de Salomón, vienen los 72 sigilos para esos 72 demonios. Porque es común el número 72 entre las religiones. Es sagrado. 72 demonios, 72 vírgenes. Pues el 7 y 2 suman 9, 9 rima con nieve. 9, 9, 9, 9. Sí, pero es cabalístico números de... El 7 sí, digo, ese sí creo que es más conocido por sus... 72, no sé exactamente por qué es 72, pero debe ser divisible entre no sé qué número y multiplicado. Pero a fuerzas de ahí viene, pues está todo conectado. 2 y 2 son 4, 4, ¿no? 6 y 2 son... Algo así, pero infernal. Llegas al 72 sin bocas son demonios. Por eso... Lupita, dame tu alma. Pero yo estaba brincando la tablita. Me vale madre, Lupita. Tu alma o tu abuelita. Bueno, el anillo se compone por dos triángulos sobrepuestos. Uno con un vértice hacia arriba y el otro con el vértice hacia abajo. Formando una estrella de seis puntas, símbolo que es mejor conocido como la estrella de David. La estrella de David. Todo el mundo la conoce. ¿Por qué no te vas a ver a mí como si yo fuera judío? Porque todavía no me compruebas que no lo eres. Está la estrella de David y luego tiene la palabra Agla y tiene unos sigilos ahí raros. Agla tiene que ver con el nombre secreto de Dios y todas estas cosas. Está muy bonito el anillo. Dicen que con este anillo consiguió dominar el mundo de los espíritus y fueron los demonios los que le impartieron la sabiduría necesaria para construir el templo de Jerusalén. Les digo que te enseñan arquitectura. Búsquenlo. Enseñan arquitectura. Yo sabía que la arquitectura no era de Dios. No, pues a Dios no le gusta la arquitectura. No tiró la torre más alta que teníamos. ¿Se acuerdan? Como que estaba muy alta. ¿Las torres gemelas? No, no. La torre de Babel. Las torres gemelas las tiraron en nombre de un dios. Que técnicamente es el mismo dios. Técnicamente. Ajá. Nomás con diferente nombre. La tradición menciona que también le dio el poder del lenguaje de los animales. O sea, podía comunicarse con los animales. Además, gracias a los demonios que podía comandar, adquirió conocimiento sobre cristales y piedras, los misterios de la alquimia, cómo hacer transmutación de los metales, el mundo vegetal y la vida eterna. Y tenía el don de hacer milagros escribiendo ciertos libros al respecto. Destacando el desaparecido manuscrito secreto de Salomón, que contiene hechizos, invocaciones, fórmulas y talismanes. Actualmente es el texto más buscado por los estudiosos de las artes esotéricas. Yo soy uno de ellos. Y cuando logró todo esto, encerró a los demonios que le tiraron paro, pero escribió en un libro sus sigilos y la descripción por si alguien quiere evocar. Una pregunta. ¿Ya le preguntaron a la mamá de Salomón dónde está el libro? Ella va a saber que está allá y le encuentro que te hago. No, le hablas los y fugio, cabrón. Ahora que saben el poder de este anillo, quiero decirles que yo tengo ese anillo. Me costó 22 dólares. Lo venden en todas partes. El símbolo se conoce ese anillo, pero. Pero es el genérico intercambiable. Sí, exactamente. Es como traer la cruz. No es la cruz. No es la cruz. Es una representación. Es una representación. Entonces este anillo igual lo puedes comprar, pero es una representación. No salió en una cajita de Weedies en los ochentas con keys en la portada. Para decodificar. Una caja de cereal. Otra vez están hablando mucho de eso. Sí. Según Josué, él le dieron el anillo original. Supone que ha desaparecido y aparece con gente. Así como la lanza de longevos con la que mataron a Jesús, que la tuvo Hitler y dominó el mundo. Y cuando la perdió, perdió todo. Y Napoleón igual. La tienes, te va bien, la pierdes y vales madre. Sí, ahorita la tienen los de BTS, el grupo de K-pop. Por eso son populares. Así es. Corea del Norte tiene la... O desde el sur. Ellos son del sur. Desde el sur. La del norte no tienen ni comida. No, no, no saben ni bailar. De hecho, bailar... Está muy amo el norte para... Empezó a recibir dinero en cuanto tuvo el anillo y hizo el ritual. Lo que le permitió continuar sus estudios. Se abrieron todos los caminos y descubrió en su cerebro una gran facilidad para aprender. Y si oye sus entrevistas, sí es muy lúcido y muy bueno. Conocimientos no le faltan. Cierto día se separó de su familia para irse a vivir solo. Al paso del tiempo, concluyó sus estudios y obtuvo el título de biólogo. Más tarde hizo el doctorado y tiempo después fundó una empresa. Cuenta que lo tenía todo. Menos tranquilidad interna. Y esto lo hizo a sus 20 años. A sus 20 años ya tenía su propia empresa y ya tenía un doctorado en biología. Biología. Era... Por aquí tengo ahorita... Les platico, creo que era bacterióloga y no sé qué. Pero sí es parte de la historia. Y acuérdense que todo esto se lo está contando a Juanra, ¿no? Está diciendo y hasta ahorita va todo a gusto. Estábamos escuchando. Pues más tarde... Perdón. Todo lo que tenía no le servía, ¿no? Tenía todo lo material, pero se sentía vacío. Y tenía el remordimiento de haber asesinado brutalmente a su abuelita. A su abuelita. Pero pues cuando le llegaba dinero y podía comprar cosas, como que se le olvidaba. Josué ahora tenía dinero y cierto estatus que le permitía tener... Ay, extraño mi abuelita. Mira, un Lamborghini. En tu honor, abuelita. Le echaba chocolate en el asiento así en honor a la abuelita. O ponía estambre. Incluso en su nueva vida en Estados Unidos asistió a muchos rituales satánicos en donde se encontró con prominentes políticos. Lo cual es una historia por sí misma. Todo el movimiento de las sectas secretas satánicas del gobierno estadounidense está bien. Los Boos, los... Sí, Skull and Bones y todo eso. Y luego está pegado. No es como el pánico satánico. Esto está todavía más Illuminati, secreto. Si hubo gente del FBI investigando todas esas cosas. Será para otro episodio. Pero su felicidad no le duró mucho. A pesar de ser analista, bacteriólogo, parasitólogo, dice que no podía ser millonario porque el truco en el pacto era que, digamos, y así lo explica, que si Diario ganaba 15 mil dólares, se lo tenía que gastar el mismo día o desaparecía. O se pudría. Chingado, eso es una película de Richard Pire. Sí, ¿verdad? Brewster's Millions. Y no podía darlo como ayuda o limosna porque desaparecían también. Se lo tenía que gastar para él todo inmediatamente. Pero, ok. Tarjetas de regalo, güey. No podía hacer nada bueno con ellos para alguien más. Tenía que usarlo más para él. Así comprabas un chingo de tarjetas de regalo y luego se te caían enfrente de un orfanato. De hecho, en el 2002 nomás podías comprar un chingo de tarjetas de Napster, ¿no? Sí, tarjetas de Napster. No sabemos, había gift cards en las tiendas. Pero que no era gratis Napster. Ah, ya, en ese tiempo ya lo cobraban. Dijo, ¿por qué estamos hablando? ¿Te acuerdas cuando Napster ya? Ah, yo me acuerdo cuando... Para la gente que sabe cómo escuchar un podcast que obviamente no tiene más de 40 años. Napster era un servicio donde podías bajar música. Gradabas como una hora en bajar una canción. Ilegalmente. Y luego Metallica cagó el palo. Ajá, llegó Lars. ¿Cómo suele hacerlo Metallica? Llegan y no, no, esto... ¿Y nuestro dinero qué? Ajá, y me valió toda madre. Pero... Perdón. ¿Pero qué? A ver, ¿en qué estábamos? No podías, entonces... A pesar de tener todo lo que quería del lado material, comenzó poco a poco a perder sus amistades. Su familia le dejó de hablar y comenzó a entrar en una espiral de depresión. Es entonces cuando se decidió en marcar... ¿Cómo puedes estar deprimido en una espiral? O sea, vas así para hacia abajo. ¡Wiii! ¡Yeah! Si ven en una espiral para arriba, eso está más de hueva, güey. Eso sí está deprimente. Ajá. Pues es cuando marca la mano peluda para contar su historia y ver si le podían dar consejos. Y todo esto nos vamos enterando en vivo. El mismo Juanra narra que al principio para él la historia era una de cientas que le contaban al aire a las personas. Pero que durante la entrevista, y es algo que se puede notar en el audio, el ambiente comenzó a cambiar drásticamente. Comenzó a salir frío de abajo de la mesa, en el estudio. Cuenta Juanra que hasta toda la cabina se sentía a varios grados más bajos de lo que estaba al comenzar la llamada. ¿Alguien prendió el aire? ¿No? Así es fácil. Lucifugo es el demonio que prende los mini splits. Se nota que Lucifugo es hombre, ¿verdad? Quiere más frío. Todas las mujeres en la oficina así aquí. Todas las demonias. Bueno, si eres demonio, te va a gustar. Y obviamente Lucifugo lo hace porque quiere ver las luces altas, güey. Porque aparte es pervertido. Y por qué calor, ¿no? Vienen acá y lo primero que se desprenden es en el infierno. Está bien calientito. Cuenta Juan Ramón que hasta el... Perdón. Que venía en la parte de la entrevista que yo creo a nadie se le va a olvidar, güey. Josué dice que hay un ente que se aproxima a él y se puede escuchar en su voz el miedo. Se oye. Así de ahorita. Vamos a poner ahí en los show notes el link para que vean. Puedan escuchar toda la grabación. Se escucha así el miedo. Como que es algo que ya es común para él pero no se le quita que se caga de miedo cada vez que le pasa porque hay algo que se está apareciendo. Porque sí, te está apareciendo un ente, un demonio. Que ahorita lo escribe. Y ya llegas al punto donde el ente ya se te aburre o ya no te hace nada, ya no te sorprende. Ya estás mal. Ya estás mal. Necesitas un shot de tequila. Entonces Juanra le pregunta que qué es lo que se le está apareciendo y Josué describe a una mujer que flota y que tiene una enorme boca donde surge una lengua como de serpiente. Angelina Joy. ¿Se acuerdan que una de las figuras, una de las formas de Lucifugo era serpentino? Serpente. Serpente, serpiente. Serpiente. Serpentoso. Serpentoso. Esa palabra me la inventé pero creo que sí funciona. Josué, y cito, dice, ahora está enfrente de mí y trae algo en la mano. Exclama. Trae una cruz invertida con un ojo en el centro. Y luego dice, lo que me preocupa es que me dijeron que cuando viera esto me iba a morir. Y empieza a llorar. O sea, está llorando bien cabrón. En este punto, para los que lo hayan escuchado o hayan escuchado el episodio original, les tengo que comentar que Josué es una de dos cosas. O es un gran investigador de ocultismo que conoce sus diablos y además es buenísimo actor. O el mato, el vato mató a su abuela y los demonios que le desató lo están atormentando. Cualquiera de estas dos cosas que sean, el programa está buenísimo porque se oye la intensidad. Y creo que eso es lo que captó a todos. ¿No será la abuela? La que lo está... Ah, podría ser. Pero está raro eso de que trae la cruz y todo eso. Él no sabe quién es. Tengo que ir en la espalda. Se despierta a las cinco de la mañana. Es un chulo oído. Sóbame los pies. La gota. Juanra, cuando escucha esto, que neta es un amor. De los que se acuerdan en el programa era un amor de persona. Pero no sabía ni madre de lo paranormal ni de ocultismo. Él era más bien, escuchaba y trataba de medio platicar cosas, pero más bien escuchaba a la gente. Era lo que era su... Su fuerte era escuchar. Su fuerte, sí, escuchar y tratar de decirles para dónde irse. Pues aprovechó un corte y se comunicó con un experto, el pastor Roberto Guasso, que tampoco sabía ni madres de lo paranormal y el ocultismo. Obviamente. La neta. Porque le dio a Josué los mismos consejos que te daría tu tía. Invoca a Dios y abre la Biblia. Básicamente, ¿no? Era un pastor, es lo que le dice. Es la reacción clásica. Entonces, se comunicaron de nuevo con Josué para intentar ayudarlo con el invierno. Invoca a Dios y abre la Biblia es el equivalente al apagar la compu y vamos a aprender. Sí, exactamente. Señor, hay un demonio aquí de tres cabezas y me está tratando de comer la nalga. Ya abrió y cerró la Biblia. Pues el pastor le está diciendo que use el poder de los cánticos cristianos porque eso o todos los demonios lo odian, ¿no? Literalmente eso le dice. Todo esto está pasando al aire. Todo el mundo los odia porque no mames, son cánticos cristianos. Sí, exactamente. Pues todo escaló desde aquí. Josué comienza a decir que no puede abrir la Biblia que está como pegada y no creo que haya sido por como cuando no puedes abrir un Playboy porque nadie hace esas cosas con la Biblia. Tiene pasajes muy intensos, güey. Tiene todo... Hay un salmo acá del matrimonio que está ahí, güey. También el burro que platica. Eso puede ser sexy para uno. Hay un burro que habla y si eres furry. No lo veo que hay... Si hay un burro que habla, no lo estoy inventando. O alguien con un petis acá con la Biblia. Y los unicornios también eran de unicornios. También festivo. Tichote. Dice que el ente está en su cuarto que ya lo había visitado una semana atrás y que lo había golpeado y que tenía miedo de que lo volviera a suceder. Para este punto, Josué les dice que ya hay tres seres horribles en su casa y que le están pegando. Y si escuchas la grabación, atrás, cuando está tratando de decirle al pastor que rece con él y todo, se oyen voces sutiles, pero ahí están. El pastor le dice que prenda el radio y busque una estación cristiana con alabanzas. No estoy mamando. Quiero que piensen en esta recomendación. Tienes a tres demonios sin ojos, así chupándote, queriéndote comer el alma y te mandan a que prendas el radio en AM y lo empieces a moverle hasta que encuentres ahí Jesucristo, Cristo, Cristo, Jesucristo, Cristo, Cristo, Jesucristo. O no sé cómo van las alabanzas de los cristianos. No más me sé la de los católicos porque estuve en México. Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos regados por ahí. Bueno, creo que esa no es la versión oficial. No, es la que cantábamos porque éramos radicales. Entonces, le dice que prenda eso y también le dice que se ponga el casco de la salvación. No sé a qué se refiere con eso. El casco de la salvación. El casco de la salvación. Que no, bueno, que no eso es un condón. Lo veo. Májate, moviéndole al radio y tratando de ponerte un condón. ¿De dónde me lo pongo, pastor? ¿En la cabeza? ¿En cuál cabeza? Sale pura maldita vecina y las noticias. Pobre hombre, pobre Josué, pobre Josué. Víctimas del doctor Cerebro. Durante el exorcismo telefónico, Juanra narra que en la cabina la hoja que leían de la Biblia del Salmo 91 comenzó a enrollarse y desenrollarse sola y después una laptop lanzó chispas y se apagó. El ritual fue finalizado y le intentaron prender y apagar otra vez con la Biblia. Ahora en día cerrando. Cuando Juanra le marcó quedaron de volverle a hablar. Terminan de rezar y le dicen sigue rezando y todo va a estar bien y hablamos después. Entonces Juanra le vuelve a marcar y le contestaron unos empleados de Josué y le informaron que había estado en un accidente durante el fin de semana. Al parecer lo habían golpeado brutalmente y le habían enterrado un crucifijo en el abdomen. Dos semanas después Juanra logró contactar a Josué en el hospital quien le contó lo siguiente y esta parte que les estoy contando fue entre dos episodios. Esto ya lo hizo Juanra por sí solo. Él se quedó tan... Lo que le pasó adentro del estudio más lo que se escucha porque se quedó la neta muy preocupado por este chavo. Por eso digo que Juanra era un amorro y él solito estuvo buscándolo consiguió el teléfono consiguió el hospital todo esto. Entonces esto lo narra directamente Juanra dice que le dijeron que los seres que lo golpeaban mientras estaban orando con el pastor regresaron más tarde y comenzaron a destruir todo lo que había en su cuarto. Yo creo ya cuando se acabaron las alabanzas así que ahora sí culero. Los focos y los floreros estallaban tiraban los libreros y demás muebles y las sillas y otros objetos volaban por el cuarto como si tuvieran vida propia. Básicamente Pottergeist la película. Finalmente una gran sombra se plantó frente a él y le recriminó con furia te lo advertimos hijo de puta cito. Ey eso te pasa por ponerle música cristiana a cualquier persona no te quejes si te pegan después. Ahora le dicen ahora vas a recibir tu castigo y te vas a pudrir en los infiernos. Este poderoso demonio tomó un crucifijo que algún día su abuelita le había regalado y sin piedad lo incrustó en su vientre causándole una breve hemorragia que le hizo perder el consentimiento que no recuperó sino hasta ese día. Perder el consentimiento o sea ya no puede decir que no. El conocimiento que no puede decir que no a todo. ¿Quieres cambiar tu plan de Telcel? Ok. Hay una película de Jim Carrey que se trata de eso. ¿De perder el consentimiento? ¿Liar, liar? No, la de Yes Man que tiene que decirle que sí a todo. Eso le pasó cuando le enterraron un crucifijo en la panza. No, pues de eso le pasó a Jim Carrey en la vida real por eso hizo esa película porque está diciendo que sí a todo. Quedaron en estar en contacto pero después de unos días cuando le marcaba Juanra a Josué nada más le contestaba a la contestadora. Después de dos meses de no saber de Josué Juanra estaba tan preocupado que se fue a Los Ángeles a buscarlo. Sabía la calle donde se encontraba la casa y preguntando dio con el domicilio en específico. A pesar de que dice él que cuando preguntaba la gente le decía que no fuera y que vive pura gente mala y que esa casa estaba embrujada entonces había un concepto. Como dijo Josué si tenía dinero o por lo menos eso ostentaba la casa en la que vivía por su tamaño y como que la calidad de la colonia. Cuando Juanra toca la puerta narra que toqué a la puerta y salió un hombre alto delgado de tez blanca. Parecía sajón muy pálido y con una mirada extraña y cargaba un gato negro. Detrás de él se distinguía una sala enorme pero en gran desorden y un olor como excremento. Se me quedó viendo como preguntándome qué quería. Buenos días habla español no me respondió con palabras solo me neó la cabeza e indicó que sí un escalofrío recurrió mi cuerpo recorrió mi cuerpo mire usted ando en busca de un joven de nombre Josué y expliqué brevemente que había hablado con él y me encontraba preocupado por su estado se encuentra él nuevamente el pálido solo movió la cabeza para indicarme que no y cerró la puerta en mi nariz le tocó ahí algo raro en la casa Slenderman con un gato el tío ¿cómo se llamaba? Doctor Evil ¿quién te habrá Doctor Evil? Uncle Fester el otro el mayordomo Lurch Lurch es de Adam's Family el mayordomo pues ante la negativa del pálido después de dos días se regresó a México y luego dos semanas después Josué lo contactó a él cuando le contó lo que había ido a buscar que lo había ido a buscar a su casa y le contó del tipo pálido Josué le dijo que su casa estaba vacía que no debía de haber nadie ahí y menos con ese porte entonces Juanra le describió la casa así como que tal vez llegue a la casa de los Adams y Josué le dijo que sí que definitivamente esa era su casa pero insistió que no debió haber habido absolutamente nadie ni sus sirvientes y aparte ninguna de las personas de su alrededor coincidía con esta imagen entonces hay algo bien creepy que pasa que cuenta Juan Ramón entonces esto ya no es Josué narrando estas cosas ya el caso se brinca de alguien que llamó a Juanra le empiezan a pasar y ahí hubiera concluido la saga de Josué si no fuera porque nueve años después y gracias a los idiotas del horrendo programa de TV Azteca extra normal su slogan debería ser donde los fantasmas vienen a morir porque todo cagan igual que Trejo ahí todo lo paranormal ahí lo echan a perder Juanra es que no es paranormal es extra extra normal o sea no es es tan normal que es extra normal por eso nunca pasa nada en sus investigaciones Juanra y José se verían por última vez Juanra que ahora trabajaba para este programa no voy a decir el nombre del programa de nuevo porque no quiero que se me aparezcan así que aquí se acababa ya era el 2010 y decidió reencontrarse con Josué pero ahora en persona de hecho Josué no solo accedió sino que dijo que si les iba a dar una entrevista tenía que estar Juanra porque ya tenían como una relación pero con la condición número dos de que se hiciera sobre una embarcación en el agua para que los demonios no pudieran herir al equipo los demonios no pueden nadar los demonios no sé si no puedan nadar pero sabemos que no les gusta que se mojen sus colas yo creo que eso es lo que pasa yo creo a nadie le gusta tener la cola mojada es probable y la investigación se llevó a cabo en un lugar secreto y escondió y escondido que escogió Josué y se ve que le hicieron caso con lo del agua porque en la grabación se ve que están grabando en una lancha en un lago que está cerca de una carretera porque es lo único que puedes observar en una trajinera en Xochimilco probablemente para el presupuesto de TV Azteca pusieron una tabla en una tina y en una bañera y estaban así en su lanchita y todo yo tal vez le hubiera hecho caso a Josué aparte es un comiendo ceviche un viaje tomando corona la entrevista en sí no tiene nada nuevo que agregar al caso un poco de qué ha hecho Josué cómo anda si ya dejó de ser satánico lo típico pero en un punto de la entrevista se aprecia claramente que Juanra comienza a sentirse muy mal con aparentes dolores de estómago justo el ceviche le cayó mal no comen ceviche de trajinera menos en verano no se tomen el agua de Xochimilco sí no creo que ceviche de ajolote de hecho no te la puedes tomar cuando entra a tu boca te mata sí te da herpes y siete enfermedades de la edad media justo un día después del dolor Juanra fue hospitalizado de emergencia por peritonitis que terminaría por matarlo en unos cuantos días ¿se acuerdan que les dije que se acordaran que el lucifugo controla enfermedades? sí bueno los médicos dijeron que fue una bacteria que le provocó una infección generalizada y así fue como el 29 de mayo de apenas 49 años de edad fallece el buen Juanrao una bacteria que no supieron que fue nomás pum le dio una bacteria y en tres días estaba muerto ¿Juanra o Josué? no Juanra pero ahí no acaba la maldición de Josué el camarógrafo del reportaje Luis Ernesto González fue también hospitalizado en esa misma semana y operado por una afectación en el vientre bajo del estómago él sí sobrevivió luego el reportero del programa que no vamos a mencionar Mario Estrada es hospitalizado después de haber sufrido un aparatoso accidente al chocar su auto contra un poste y quedó paralítico por varios meses ah ¿y se acuerdan del pastor Roberto Cuazo? el capitán casco de salvación sí él está bien pero no se crean se murió al poco tiempo después de Juanrao entonces hubieron dos muertes directamente relacionadas y dos accidentes y todos tuvieron que ver con el caso Josué y tal vez hubiera sido la última vez que escucharíamos de Josué pero en el 2012 un buen amigo y juarense Vane Paranormal del mundo de Vane Paranormal Vane un saludo si nos estás escuchando el Vane ¿te acuerdas cuando vino y nos trajo a su uija? y nuestro amigo Jorge estaba muriéndose de miedo oh sí muy buenos tiempos qué bonitos tiempos esos entonces Vane logró contactar a un señor youtuber llamado Dross ¿si lo conoces? ¿un señor youtuber? sí es un señor de youtube es un señor de youtube que es youtuber que lo conocí por esto y al parecer es súper famoso no conocías a Dross no conocía a Dross lo siento siguen mostrando su edad ustedes dos no mames no 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 lo conozco es súper famoso es súper famoso con gente menor que ustedes pero es un señor hey el youtube ajá o sea por eso a ti youtube ya no te sugiere que veas este tipo de videos a ti youtube te sugiere ejercicios para la espalda cómo combatir la ciencia ese es el algoritmo que nos toca el algoritmo de youtube ya no te recomienda contenido bueno y chido para los jóvenes no me recomienda ya eres estéril toma este test para los que sí conocen a Dross saben que es un disidente total y completo sobre los temas paranormales todo lo que es sobrenatural este de religión todo eso siempre habla en contra es uno de esos things no más vi cuatro videos de él pero esa es su postura ante todo esto y su función se nota era la de desacreditar a Josué y toda su historia pero después de escuchar el audio que también ponemos ahí en los show notes no lo logró y fue culpa de Dross por no ir preparado porque básicamente le hacía preguntas como cómo no te pasó nada con las autoridades después de confesar al aire sobre asesinar a tu abuela y Josué le contesta pues como lo mencioné hace 10 años fue parte del ritual y fue justo lo que me sorprendió yo estaba esperando que me atraparan y al día siguiente es como si no hubiera pasado nada pero lo que sí es que esta confisión hizo que mi familia me dejara de hablar pichi Josué está cabrón no cambió su historia de hace 10 años todo todo lo contestaba bien y entonces aquí lo interesante es que Josué aparte de tener la respuesta para todos tenía una lógica en su narración muy sólida además de que nunca se contradijo y el problema con Dross fue que intentó en mi opinión como que llegarle por el lado lógico ya sí racional entonces lo que hace Josué es le contesta con su lógica de lo que pasó estaban como quien dice discutiendo en planos distintos completamente exactamente y entonces nunca cayó en una inconsistencia ni se pudo derrumbar su historia y la verdad o sea vean el video yo creo que se traumó bien feo Dross porque tiene tres videos sobre sobre el caso de Josué y fue eso hecho en un video de Dross titulado Dross habla de la farsa del caso Josué dice que el problema con el caso es y cito porque él les va como terminó el pobre de Dross tratando de desacreditar a Josué dice lamentablemente el caso Josué se vio potenciado porque Juan Ramón murió y para más colmo para poner más leña al fuego el pastor que acompañó a Josué en esa llamada también murió pero si lo anterior no fuera poco la cerecita sobre el pastel vino porque uno de los presentadores sufrió un accidente de tránsito y quedó paralizado por dos semanas pero déjenles digo que todo el mundo se muere creo que al final de cuentas todo el mundo se muere el mundo se va a acabar si solo agregó más incertidumbre a su lógica y en un párrafo describió por qué este caso es tan intrigante para todos y tan difícil de comprobar si es real o no porque la verdad son un chorro de coincidencias muy fuertes que no pueden nomás decir pues fueron coincidencias cuando tiene todo este background detrás como lo explicas fue el aire el aire mató a dos personas y al sacerdote a Juanra y a estos dos tipos y es si entiendo a Dross en tratar de siempre está padre tratar de desmitificar de encontrar la verdad pero lo hizo mal yo creo que si se hubiera metido en el mundo de Josué si hubiera llegado con conocimientos de ocultismo si le hubiera llegado más bien con ok este demonio que dices no es cierto lo que hace tú dices a ver explícame un ritual y ahí es donde puedes sacar como que si está mintiendo dentro del plano en el que estaba hablando Josué ajá pero si tú le dices a Josué oye pero pues por qué como que lo de los 15 mil dólares por qué no te comprabas mil carros porque me lo tenía que gastar diario y lo hacer un sacrificio para que el otro día me dieran otro y pues que le haces entonces estaba muy interesante si quieren aventarse los cuatro videos del pobre de Dross enojadón porque los mandaron al apregado al final todo el mundo se muere y ya básicamente perdón Dross sorry si nos llegas a escuchar pero es la verdad si te ganó ahí bien feo luego si quieres márcame y te doy puntos para que en la siguiente entrevista puedas echártelo desde su punto de vista porque neta a mí también me gustaría saber qué onda porque como alguien que sí conoce estas cosas sí está muy interesante el caso y lo que sucedió y después del caso hay básicamente dos teorías de lo sucedido la primera es que Josué armó todo un show desde el principio tal vez con la previsión de que todo lo que tenía que hacer lo iba a hacer para hacerse famoso su sueño de Hollywood de estando en California en el 2002 sí quizás sabiendo que Juanra tendría experiencias tan inverosímiles que terminarían pagando de su bolsillo los viajes para ir a Los Ángeles para ver cómo estaba y luego tuvo la suerte de que sucedieran las muertes y los accidentes uno tras otro después de que le hablaran para la entrevista o sea la suerte de que sucedieran los accidentes y que TV Azteca cuenta con tan pésimo servicio médico para sus empleados creo que esto es lo que destapó totalmente lo que lo acá del seguro de TV Azteca y fueron pues 10 años después de cuando fue lo de la mano peluda casi 10 años a que le hablan otra vez y pasan las muertes y los accidentes que lo vuelven a catapultar ahora lo curioso de esta teoría aparte que son muchas coincidencias podría pasar obviamente pero Juan Ramón es lo que les decía él cuenta sus experiencias él vivió algo personal que él cuenta entonces al menos que él y Josué estuvieran compas y empezaron a hacer un negocio juntos pero luego esto pasó en el 2002 10 años después lo vuelven a contactar no fue algo que movieron si hubieran sido youtubers lo hubieran regado empiezas en el 2002 10 años después había que hacer el remake tenían que sí pero si nos vamos con esta teoría de algo curioso Josué no hay fotos de él siempre que lo entrevistan no quiere que se vea su cara no no es youtuber que enseña magia no hasta donde yo sé y he podido buscar internet nunca lucró de esto como puede que estando clases o algo no sé pero después de lo que pasó este vato se hubiera hecho youtubero y pum para arriba que es Josué el del caso Josué demonólogo por excelencia la segunda teoría es que todo es real o por lo menos gran parte y que gracias a la manipulación de las coincidencias gracias a Lucifugo y sus poderes que se acuerdan que era parte de lo que podía hacer que podía manipular que coincidencias y casualidades que básicamente así es como funciona la magia o sea la magia lo que hace es que controlas que las coincidencias pasen a tu a tu favor a tu favor o sea que el boleto que compres de la lotería vaya a tener los números a tu favor que el trabajo que te van a dar te topes a un vato que luego resulta que es el de la empresa y le caíste bien entonces abre las puertas que la prueba de VIH salga negativa ese tipo de cosas ese tipo de cosas bonitas todas esas cosas buenas entonces la gran teoría de conspiración alrededor de todo esto y la más grande incógnita ahora es justamente la muerte de Juanra asumiendo que fue real vamos a asumir que lo que pasó si pasó José dice que la muerte fue causada de la entrevista y las malas energías o sea él cree que si tuvo algo que ver que se hayan entrevistado y que por eso murió pero si se acuerdan a que hay un dato muy interesante José comentó que vio la cruz con el ojo y eso significaba que se iba a morir ¿se acuerdan? sí no se murió desde el 2002 ahorita sigue vivo si vemos todo esto como real podría ser posible que de alguna manera José hizo otro pacto cambiando su vida por la de Juanra una incógnita más ahí de que varia gente lo piensa que es yo ya me iba a morir compro tiempo con lo de Juanra las coincidencias se juntan para que vuelvan a verse y es cuando intercambia la vida entonces hay gente que si lo culpa de la muerte de Juanra y por eso Juanra se murió a cambio de su vida y el sacerdote pues nomás por estar poniendo música cristiana sí ese sí nomás fue por odio ese fue la madre ajá pues ese fue el caso Josuejones está súper súper creepy porque son de los pocos casos de la mano peluda que trascendió el show y eso a mí se me hace bien interesante era lo bonito de la mano peluda como era en vivo tenías casos de gente tenías de lo peor de gente así oiga es que sabe que el otro día estaba yo haciendo mis frijoles y se cerró la puerta y se apagó la estufa el gato me volteó a ver y vomitó y pues me dijeron que es así le hace unas brujas entonces que me coma un camote en luna llena y cague al revés me tocaban ese tipo que me coma un camote en luna llena y cague al revés estoy seguro que eso estoy seguro no quiero saber cómo tu mente es capaz de formular ese enunciado tan rápido el punto es que le tocaba mucha gente así es común hay mucha gente que ya sea por ignorancia o o nomás por querer llamar la atención hablan con cualquier tontería pero habían muchos casos específicamente este que son buenísimos que trascendieron que para la gente que lo llegamos a escuchar todavía se nos quedó yo me acuerdo que lo ya cuando lo empezaron a poner en youtube era el primer episodio que mandabas a todos mucha gente que conozco conoció la mano penuda por el caso Josué que Josué ahí sigue de hecho lo entrevistaron en el 2016 17 ahí está también en youtube y le están preguntando es muy elocuente para hablar le preguntan de qué onda y sabe qué decir muy educado trae un pedazo de piel un cuero en la mano así como un peluche de la abuela es como es el contrato original es que hay que tener tu contrato en todo momento no te vayan a caer ahí con losa de lufa no te vaya a llegar el abogado del diablo a chingarte con si te trae su ¿cómo se llama? un pedazo de piel con todos los pelos es algo chamánico ahí un pedazo de piel con todos los pelos ajá sí 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 como un tapetito de zorrillo o de zorro ajá bueno trae esa cosa pero lo que le preguntan muy elocuente yo desde el lado que conozco que es toda la parte esotérica y de ocultismo entonces lo que dice es así que sí ajá entonces mínimo lo que sí se de Josué en mi opinión está estudiado está estudiado bien cabrón en todo lo que es las artes ocultistas esotéricas toda la magia salomónica y los grimorios y todo eso eso no hay duda ahora de ahí sé que estás diciendo palabras pero no sé qué significa mínimo podemos saber que el vato sí sabe lo que está haciendo y lo que sí no puedo decir es si fue pura suerte y coincidencias todo lo que pasó o si sí pasó algo que yo yo me inclino a que tuvo que haber pasado algo más que nada por todo lo que le pasó a José Ramón porque eso no tanto su muerte sino lo que él describe en el estudio Juan Ramón Juanra el Juanra José Ramón sigue vivo trabaja todavía en Tebe Azteca sí da los deportes pues que se vaya a ver a Josué para que le diga quién va a meter gol pero luego de fútbol o sea entonces ahorita Josué sigue vivo hasta donde sabemos hasta donde sabemos está vivo como un sesup me da risa porque en el video dice Josué ex satanista ex satanista al parecer ya fue a una el satanismo es como la mafia no te puede salir nunca bueno tal vez fue a satánicos anónimos satánicos anónimos hola me llamo José Antonio y creo en satanás y ahí se juntan a hablar de sus llevo seis meses sin invocar a satanás no he matado abuelas toma tu ficha por no matar abuelas ya no me quedan abuelas sí entonces sigue vivo sigue por ahí tío a pesar de todo y lo que también para mí le da un crédito es que no no puede estar comprando bitcoin con su lana no lo dudes que está haciendo quién sabe qué fregados porque no está no está viviendo de la fama que podría tener en las redes y eso eso sí le doy ese grado de respeto porque cualquier otra persona ya hubiera brincado a ser yo en el 2002 ya tendría bueno en ese tiempo que existía de redes sociales nada hubiera agarrado el dinero hubiera inventado myspace y hubiera sido nada más así en vez de tener de amigo a Tom ibas a tener a Josué con su demonio así en un ladito con Lucifugo con Lucifugo mete un selfie con Lucifugo y sus cinco cuernos pero no va a salir porque oye de la luz y pues el flash le va a molestar no es gato pero sí o yo que me distraigo fácilmente con luces brillantes ese fue el caso de Josué si a ustedes les tocó si lo escucharon cuando estaban más chavos cuéntenos cuéntenos si todavía se acuerdan de ese caso si todavía están chavos escúchenlo sí si están chavos la mano peluda creo que la cancelaron en el año pasado ¿no? como en noviembre se acabó sí pero creo que incluso ahí en Spotify también están están los hicieron podcast los pasaron todos si la pueden escuchar está buenísima les va a tocar de todo hay casos de que neta están muy reales de gente no lo notas cuando están se puede diferenciar al loco del que le está desesperado y llorando porque hay algo en su closet que le está comiendo el dedo gordo pasa pasa sí llega a pasar se come camotes es un hobo es un inteligente que se metió mira como hace un camote en luna llena y cague al revés y se deshace del monstruo que come chupadero gordo con eso es que a ver explícame la logística de cagar al revés o sea tienes que parar de cabeza ajá porque una te paras de cabeza pero la gravedad va a ir pues tienes que echarle fuerza para tienes que tienes que lograr una parábola lo suficientemente amplia para que libre toda tu área corporal no es fácil rituales satánicos con crossfit júntese júntese con muebles es cierto grandes pactos y dineros necesitan grandes sacrificios te la estás jugando lo peor es que si la riegas y no jara la parábola no nomás te quedas sin el diablo te vas a cagar si la riegas te vas a terminar regando de mierda y te va a hacer conjuntivitis sí la conjuntivitis pero no se se olvide el camote si alguno de ustedes llega a probar el ritual por favor documentenlo yo quiero ver eso yo quiero ver que alguien intentó el ritual como siempre muchas gracias por escucharnos coméntenos que les pareció este caso si tienen alguna experiencia o algo que se me pasó a mi por favor díganos de hecho también nunca les hemos dicho pero si hay cosas en que la regué o me faltaron y todo eso ahí en la página de internet en leyendaslegendarias.com o en nuestras redes nos dicen para corregir mis errores aquí lo que queremos es pasarnos la padre y ser parte de la comunidad porque neta leyendas legendarias la hacemos entre todos síganos diciendo los casos que quieren escuchar con otros encantados de investigarlos y platicárselos Coqui episodios favoritos de la mano peluda que se acuerden si son de la edad díganos sí yo también quiero ahí podemos platicar de nuestros episodios Lolo no ha habido Neuro porque si no oíste el caso Josué te estás perdiendo de algo si mucho escuchen ya sea búsquenlo en Spotify o en los show nos ponemos ahí los los capítulos sí este voy a regresar al tú tienes cara de que sigues sigues logrando en tu cabeza imaginar la parábola la eco funcionaría acabo de destapar una pluma y estaría punto de dibujarme en la mano ya estás pensando en tangentes y todo es que tiene obviamente tiene que ser a un ángulo porque no puede ser en un mensaje ahí digo eso sí estamos este como que si la conclusión es que vas a cagar con tu cuerpo al revés porque cagar al revés sería introducir caca succionar caca eso es aún peor pero es que no eso no es cagar al revés eso es descagar descagar es succionar caca ok pero cagar al revés es con las piernas para arriba hay muchas incógnitas hay muchas variables hay que averiguarlo yo creo que clave es este tienes que flexionar la cabeza el escorpión se acuerdan de higuita como te tapaba los goles otra vez se acuerdan de ese portero colombiano que jugó en los 90 ¿quién más es famoso por el escorpión? y luego ¿saben quién es la primera persona que pensé? Sonya Blade de Mortal Kombat no ok ya vamos a cortar esto antes de que salgan más canas y si alguien si alguien más puede hacer acá también los cálculos se los vamos Lolo se los va a agradecer un diagrama por favor de cómo cagar al revés sé que algún ingeniero nos escucha no sé por qué pero probablemente un ingeniero nos va a escuchar muchas gracias de nuevo esto es leyendas legendarias y nos vemos nos escuchamos la próxima semana la próxima semana Si quieren contenido exclusivo, vayan a leyendaslegendarias.com y suscríbanse.